Varios precedentes recientes vaticinaban ya lo que ha ocurrido con Diego Costa tras su roja en el Camp Nou, por insultar y agarrar al árbitro Gil Manzano. Casos como el de Cristiano Ronaldo en la Supercopa de 2017 entre Barcelona y Real Madrid. O del propio Simeone, también tras disputarse el partido de vuelta de la Supercopa de España en 2014. O la que recibió Yuri Berchiche tras el Atlético Athletic esta temporada en el Wanda Metropolitano. A se numera a continuación algunos casos. Cristiano, 5 partidos de sanción Cristiano recibió 5 partidos de sanción por empujada de Burgos Bengoetxea, árbitro del partido de ida entre el Barcelona y el Real Madrid. Este le había mostrado la segunda amarilla por simular haber sido objeto de infracción, según redactó en el acta, en una acción con un titi. Su sanción, como en el caso de Costa, estaba reflejada en el artículo 96, agarrar, empujar o zarandear, o producirse, en general, mediante otras actitudes hacia los árbitros, suspensión de 4 a 12 partidos. Simeone, 8 partidos de sanción también fue en la Supercopa de España pero en el verano de 2014, en el partido de vuelta ante el Real Madrid. El entrenador del Atlético recibió 8 partidos de sanción, tras ser expulsado por Fernández Borbalán. Dos fueron por protestar la decisión del árbitro, uno por aplaudir al equipo arbitral, otro por quedarse en la grada para ver el partido y no en el vestuario como está estipulado y cuatro por el artículo 96, darle unas collejas al cuarto árbitro. El entrenador rojiblanco desde su llegada al banquillo ha sufrido un total de seis expulsiones con 20 partidos de sanción. Marco Libaja, 5 partidos de sanción Marco Libaja vivió una situación parecida a la de Diego Costa en la Liga 2016-17 cuando era jugador de Las Palmas. En un partido ante el Alavés, vio la roja directa por, dar una patada, estando el balón en juego, con el uso de fuerza excesiva, a Marcos Llorente. El croata cuando pidió explicaciones al árbitro, Martínez Munuera, le tocó el hombro. Cuatro partidos de sanción añadidos a la roja directa. No volvió a jugar en lo que restaba de temporada con Las Palmas. Yuri Berchiche, el futbolista del Athletic de Bilbao, fue castigado esta temporada con tres partidos de sanción por parte de competición tras su partido ante el Atlético en el Wanda Metropolitano. En su caso fue porque fue amonestado al finalizar el partido. Y continuando aún sobre el terreno de juego, dicho jugador fue expulsado por encararse conmigo de forma agresiva teniendo que ser sujetado y retirado por sus propios compañeros, detalló Sánchez Martínez en el acta. Lo escrito, tres partidos.